Brrr, jaja, Anuel, Anuel, regálate la muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame Sé que me extrañas, tú en mi cama, baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas, mátame ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tus amigas pa' acá Rebota esa nalga pa' acá y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tus amigas pa' acá, ven con tus amigas pa' acá Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás, nos vamos y nos comemos allá Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Levórame, eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas, mátame Oh, 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 bebiendo, baila Oh, 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 diablo en mi cama Dos mil lujos tus y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tato' mojado el limar Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Sudando y bailándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, ya entre ti yo voy a enloquecer Una yala, y tú eres mala, baby, no te vayas Hátame Baby, tú eres mala, tú no es mi cama, baby, no te vayas Regálate la muerte, baby, regálate la muerte, baby Ua, me daime sin tenerlo y tocarle lo iluminati Brrr, anual Ua, ua, bebecita, bebecita Regálate la muerte, baby, no te vayas